Hola que tal amigos de Ráfaga Deportiva, mi nombre es Rafael Rojas y vamos a comentar acerca de la liguilla que ha sido pésimamente mal jugada, aburrida con excepción de obviamente Rayados que es el favorito para ser campeón y que yo creo que puede llegar a la final y ganarla que anteriormente dije que la América podría ser finalista pero ahora por lo visto del día de ayer no creo que pueda hacerlo, le falta mucho en ataque, muchas variantes sobre todo por los costados, Darwin pésimamente mal jugado esta liguilla también Oribe que no se ha visto para nada, ni peleando, ni luchando, ni recuperando balones ni siquiera un desborde o un movimiento dentro del área que pudiera hacer diferencia ni cabezazo, ni tiros a larga distancia, nada eso ha carecido la América, también la recuperación de la pelota ha sido pésima entonces del partido de ayer con Tigres la verdad es que decepcionó bastante y realmente pues yo no le veo nada de diferencia de cuando estaba la golpe al piojo simplemente han jugado a lo mismo, a echarse para atrás, a buscar un error del rival cosa que no ha pasado y que no tiene esa posibilidad de hacer goles entonces las pocas que tengan no son contundentes, no han sido contundentes y aparte no han tenido variedad de llegadas entonces eso ha mermado a la América y yo creo que se va a quedar en semifinales y pues todo parece indicar que va a ser el clásico regio la final y rayado siento yo que va a ser el campeón pero en términos generales ha sido una pésima, pésima liguilla es el primer tema y el segundo pues mañana veremos el sorteo de México vamos a ver que rivales le tocan y ya de ahí se preparará México para enfrentar de gran manera en 7 meses tiene que preparar para el mundial esperemos que le toquen rivales buenos, la verdad buenos, esperemos que así sea pero que puedan ser accesibles de alguna manera en el sentido futbolístico que pueda desempeñarse de gran manera en este mundial México y que realmente ya pueda la voz de ya se preparen y sobre todo que ya hagan un mundial digno para el país porque ya lo necesiten mucho estos jugadores que despeguen y que esperemos que sea un sorteo bien realizado sin mamaños, sin esas llamadas bolitas calientes que tanto dicen que yo no creo que hayan sucedido pero esperemos que se realice de gran manera este sorteo allá en Rusia así que muchas gracias por su atención y mándenme sus comentarios en las redes sociales que dejaré al final de este comentario así que saludo grande para todos